Música Muy buenas chavales, cráemelo y estamos en Rainbow Sixage y en este vídeo os presento una partida que hice en directo con suscriptores estamos en casuales, estamos en mapa de club y en fin me gustó bastante esta partida así que por eso la subo espero que os guste también muchísimo a vosotros, un like se agradece en el siguiente vídeo, adiós dice, el de cobre seguro que será todo feo ya, pero bueno, por lo menos tienes ahí un rango todo guapo, ¿sabes? o sea, perdón, un camuflaje exclusivo que hostia, que cada nueva temporada, cada tres meses vas a tener un camuflaje guapo ahí bueno, guapo, diferente, ¿vale? que es lo suyo, en verdad hostia, no sube vale, ahora cuando acabe hostia, no me acuerdo de eso ya cuando acabe esta partida vamos a esperar a ver si hay alguna rotación vale, mientras que no me disparen de mi izquierda estoy escuchando una radio estoy escuchando la radio que hay justo dentro de mí mi campiña va a estar dentro, ¿no? hace una cosita gracias así me cubro de... me gustaría tirarme por aquí, pero no, pero tengo una aquí tengo una aquí metida ¿está agachado? vale, va a tener que salir corriendo esta noche fijo ¡zasca en toda la cara! Antonio Zarain muy buenas, compañero bienvenido muchísimas gracias por esa gran... ¡ay! no, perdón ¡no! y... ¡aspartaco! ¡guaja, pe! en fin Antonio Zarain verlo muchísimas gracias por esa gran donación, tío muchísimas gracias se agradece normalmente cualquier tipo de donación obviamente animáis al canal pues a seguir bueno, el canal es mío, obviamente así dice y si llegas a platino y te gusta más el de oro también es injusto no, Mark porque tú a más rangos subas más camuflajes te dan es decir, te vas a... si ya se llega a diamante te van a dar el camuflaje de diamante pero también el de platino el de todos los que hayas superado los vas a tener, ¿vale? yo no tengo nada de chapa en principio sí, lo tiene todo el mundo eh... ¿a quién utilizo? ¿cuánto tenemos que ir al final? vale, han sido dos pero realmente han sido tres porque el docker era mío y le metí un cuchillo hace una muerta dos, tres años, ¿sabes? pero es automático, ¿vale? o sea, no puede ser o sea, no me digáis que no sale porque es automático ¿vale? además lo he puesto en la descripción ah, no, lo he dicho en comunidad esta tarde lo he dicho en comunidad es automático no te va a salir un multiplicador para que tú lo actives no, no, es automático ¿vale? va a estar los dos días dice un saludo Mastodonte Huracán Fiera Tifón Caramelo Junior Caramelo eso me lo meto yo pero me ha gustado Pablo muchas gracias por ese gran loot lo he dicho podéis mandar los loot que queráis ¿vale? porque son totalmente gratuitos y se lo dan en pantalla como este de mis compañeros pabletes ¿cuál es tu favorita canción? Thor Random ¿sabes? o sea, un comentario Thor Random ahí que me ha dicho muy buenas Giant Giant Shuang Diego, el tema del camuflaje que estamos hablando es una idea que tengo en mente ¿vale? que no sé si alguien más le habrá expuesto o le habrá dicho alguna vez pero me molaría mucho para incentivar a la gente a jugar y a llegar a algún rango más alto es el tema de cada vez que acabes una temporada te darán aparte de tu chapita de rango te darían un camuflaje exclusivo de tu rango ¿vale? por ejemplo que has llegado a platino pues bien te van a dar un camuflaje exclusivo para la gente que haya llegado a platino ¿vale? además de bueno de haber superado el de oro el de plata el de bronce el de cobre creo que es una idea bastante buena y así se incentivaría bastante a que la gente jugase mucho ¿vale? porque si os dais cuenta actualmente no no hay ninguna recompensa por llegar a a un rango me parece que viene alguien por aquí vamos coño me ha asustado que me ha asustado tío me ha asustado me ha asustado un montón ¿durará hasta el domingo? sí Javier del nuevo glitch dobregón es que la gana está últimamente muy potente pues la verdad es que bueno ya sabes que el tema de los glitches no nunca quiero hablar sobre este tema más que nada porque si digo algo la gente empieza a buscarlo y la gente empieza a hacerlo y vale eso me refiero con todo eso mira todo mira todo no sé por dónde viene voy a quedarme aquí un ratito me gustaría emplir por ahí los están limpiando ¿por qué? porque son todos unos fraggers ¿cuándo se acaba temporada? cada tres meses y en principio tocaría para finales de este mes principios del siguiente más bien principios del siguiente empezaría el temprador vale es que no tiene escopeta tiene la FMG vale metes en punto es que está mal es que mira eso habría que abrirlo a meterme dentro aguanta aguanta el humo todo aguanta y no piques tranquilo tírate ahí en la cama si quieres apunta a mi puerta a la izquierda tírate a suelo tírate a suelo no te vengas aquí tírate allí no 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 los atacantes están asegurando el biocontenedor ¿seguirá? no hay que parar ahí de otro uy me cago en la hostias me tiene que meter a tope por el tema de que era asegurar zona nada culpa mía no te ocupe estaba viendo ya que estaba a tope de mierda esa no me he dado cuenta pensaba que no sé saber que era asegurar zona pero pensaba que estaba dentro la verdad mi culpa a ver el loot loot para el buen caramelo muchas gracias Sergio Arturo Rivera Medina madre mía se quedaron a gusto contigo tus padres joder Sergio Arturo Rivera Medina mira tuve un entrenador que se apellidaba Medina bueno creo que se llamaba Medina de nombre vamos a ir con el Fletch no nunca he jugado con el Stratus me gustaría jugar con él la verdad me cago bien suerte en las partidas papito caramelo muchas gracias Flop así tenemos suertecita yo creo que sí lo que interesa aquí aparte de ganar bueno y pasarlo bien es el tema de los puntos hay que ganar muchos puntos este fin de semana ¿quién eres? soy el caramelo junior soy el hermano pequeño del caramelo el prepuber me he hecho agua aunque está caliente como el tifón pero bueno muy buenas Jesús bienvenido ¿qué tal? ¿cómo estamos? por cierto gente estamos aquí más de 500 personas solo 230 likes muy mal muy mal ánomo 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 o ánimo no obstante mucho de salva y ah lo que iba a decir el tema del agua por ejemplo me da bastante igual beber el agua en plan fría o del tiempo sinceramente aunque haga mucho calor me da igual o sea como si el agua lleva aquí en mi cuarto dos días no me importa beberla de verdad me da bastante igual cualquier tema del calor si a no ser que sea que esté sudando y tal y cual no me importa sudar o pasa calor me parece que ahora por ejemplo como iba a estar en directo pues me van a sudar las manos o si en el ventilador porque hace mucho calor aquí en mi casa estamos a 30 grados y medio 31 perdón 31 y medio dice Jesús un like para practicarmelo ya sabes chavales un buen like siempre se agradece un buen like que es un patito menos en el juego que habrá mira fíjate me gustaría hacer un emoticón no desde un pato la verdad me la acabo de meter ahora en plan un pato en plan de patito y que esté el tío ahí pegado en el suelo o algo está rota amigo está rota vale hay que ir por arriba ha jugado con The Realist LK todavía no nunca he jugado con él estaba pensando no nunca he jugado con él y si todavía estoy en busca del camuflaje rosa o sea el plasma rosa no lo tengo todavía o sea hace muchísimo que lo quiero no lo tengo estoy un poco gafado mira que me corre tú vale ¿me permite? vale vamos a tener un tío voy a esperar una cosita vale vale tenemos a uff tenemos mucha gente aquí ¿sabes lo que me preocupa? que en la mi pareja de izquierda no está reforzada hay que ir a cazar a uno eso se mató hostias tuyo ya calma me cago la es un puto pato mira te hace un agujerito tío ah no si un agujerito que asco le tengo a la gente que rabia me da esto hicimos disparar por disparar porque no me estaba viendo no lo he escuchado entra dorito dorito a tu izquierda lo tienes ahí haz jugado haz jugado con todo eso pero cuidado que te mata al suelo tienes el suelo abajo ahí vale dos en escalera solo uno en punto vale otro más en escalera vale meteros meteros un punto meteros vale que alguien cubra traseras ahí está Sofía tú mira a tu derecha ahí no pero levántate vale muy buena mira lo que iba a decir siempre vale y además esto lo sabe todo el mundo y en verdad es así siempre ellos también coinciden cuando juegan con gente que tiene el rango muy muy bajo vale en plan o un rango inferior al tuyo yo por ejemplo no soy capaz de jugar ¿por qué? porque es que hacen cosas muy extrañas como por ejemplo ese agujero ahí y la gente en rangos altos no solo hace agujeros la verdad es un poco absurdo dice yo no tengo ni el hielo negro y soy nivel 102 hostias yo tengo tengo varios sinceramente parece que soy nivel 240 ahora vamos a ir con un personaje como es Jager la verdad dice un niño se escapó de la escuela y le robó el canal de caramelo que cabronazo el niño ese madre mía hola soy yo si para todas plataformas es igual todo Totonaca el Doc es que o sea el Doc no me ha visto o sea el Doc ha pegado un golpe a la bueno a la pared y para abrirle al juguero se ha puesto a disparar a tope ¿qué ha pasado? justo estaba yo ahí que ya me mala suerte y me ha pillado entero pero bueno tengo bien las horas que tengo en esta cuenta no lo sé sinceramente si te digo la verdad no tengo mucha idea aquí en esta mili algo a ver si se pone un play no quiere ponerse no quiere ponerse creo que tengo unas 1060 horas en esta cuenta creo esta es la principal ¿vale? esta es la la principal 241 ¿qué ha pasado? que durante un tiempo muy grande esta cuenta estaba bugueada pero bugueada a nivel que cada vez que entraba a jugar todo se me reiniciaba tanto camuflaje como accesorios configuración de juego todo todo se me ponía de serie nunca tenía accesorios en las armas tenía que ponerla cada vez que entraba a jugar todos los accesorios una mierda ¿qué pasó? me compré una cuenta y en esa cuenta pues empecé a jugar ¿vale? empecé a jugar hasta bueno unos 7 meses jugué con esa cuenta 6-7 meses creo que jugué vale luego ya me devolvieron o me arreglaron el bug ese que tenía en la principal ¿cojones? y bueno en esa cuenta creo que soy nivel 140 en esa cuenta en la otra en la smurf no sé cuántas horas serán pero creo que son unas 300 o 400 horas salí jodido la última vez que en alguien yo confié me compré una furia cupido ahí ya está en fortuna sí eso parece me cagón me cagón que te parís loco salí jodido la última vez que en alguien yo confío me engañé hombre y a cupido se la vacía hola amigo no me vuelvo a enamorar no luego yo te he dicho o sea que me haya fitado el timing lo que estoy teniendo en el ojete a ver esto para que me aprile eh sansogamer ok ok pasa que me podéis hacer un reset yo no puedo pues tres en túnel ok vamos a salir para arriba te cubro me ha matado desde cocina si hay que pesar con el puto dog que hay tú que me dejéis en paz hostia vale uno en cocina leche en principio estoy agachadito no te vengas conmigo amigo no me vuelvo a enamorar felicidades por como va el canal ¿dónde están? túnel túnel ¿te puedes creer que he visto un láser perdón he visto un punto y pensaba que era el tío con el láser último túnel estoy izquierda ¿vale? despacio no corras hasta el fondo a tu derecha 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 ahí vale muy buena bien jugado compañero ¿quieres mandar un suelito para youtube? para cuando salga el vídeo ¿pero qué tipo de salud es? pues bueno chavales esto para bueno pues para vídeo en fin todo random o sea le he disparado a algo que pensaba le dieron a cabeza porque tenía un láser y resulta que era un C4 y justo el tío estaba arriba y en plan toque todo a muralla todo pilar y y y y y ¡Suscríbete al canal!